Esa es la chica de rojo, que bárbara. Pues aquí poniéndole color a la semana. Exacto, poniéndole un rojo incandescente. Exacto, tú ya no recuperadito. Ya, 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 bueno, bueno. No todos los años se cumplen 42 años. No, claro, por supuesto que no, mi Juli. Oye, hay muchísima información el día de hoy. Fíjense que le voy a enseñar estas imágenes porque cerca estuvo esta niña de acabar pues en el drenaje de una... Pues muy bien, vamos a ver este extraño accidente. Esta mujer, Chata nada más, se quedó atorada en el parabrisas de su auto. Y como... Pues estamos aquí, ¿verdad? Ni te peló mi reporte. ¿Pero qué crees? Tenemos el clima nacional. ¡Eso! Exacto, y hay mucha información. Fíjese que este día las bandas nubosas de nada originarán lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora, sin alertes en Durango y Nayarit. Asimismo, dos canales de baja presión, uno sobre el norte de México y otro sobre el oriente sureste de nuestro país. Originarán lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo, así como lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Respectivamente, todas acompañadas de descargas eléctricas. Le iba a decir, todas acompañadas de papas a la francesa. No, mi reporte, estás pensando en qué cosa, en qué cosa estás pensando. Todas acompañadas con una papa. Estamos en temas serios, mi reporte. No, bueno, y para... Pues parte del Valle de México se espera el cielo medio nublado con incremento de nubosidad por la tarde, intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México. Narda, pues ha ocasionado varios problemas. No, tremendo, tremendo. Lo hemos visto, cómo no, cómo... Bien feo. Se puso macizo. Sí. Mucha gente tuvo que hacerle al héroe y por suerte, pues, salvaron muchos la vida. Y los que no, pues no, ¿verdad? Bueno, mis parientes, ven el turno. ¡Híjole! ¿A poco sí? ¿A poco sí? ¿De quién? Bueno, vamos a ver. ¿De quién será? A ver. ¿De Jiménez? ¿Nos vamos con Jiménez o con quién? Mejor veamos nuevamente esta técnica para poner cabello, porque... Ah, la de mis cortes, la que quieren utilizar, Luis. Exactamente, que ya está ahí. Mira, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bueno, vámonos. Con estos bonitos acordes de reggae. Hasta la mano sea la majestuosidad de las ballenas. A ver, son preciosas. A ver, son preciosas.